¡Hola niños! Estamos muy emocionados de estar domingo a domingo con cada uno de ustedes y disfrutar de este tiempo sobrenatural. ¿Están listos para dar inicio a la aventura? ¡Sí! ¡Sí! Nosotros también. Entonces prepárate para dar el mejor de los aplausos y que nuestra ruleta empiece a girar. ¡Vamos con nuestro conteo regresivo y todos juntos aplaudamos fuerte! ¡Tres, dos, uno! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Personaje! ¡Hola niños! ¿Me recuerdan? Yo soy la Doctora Explora y hoy he viajado una vez más en el tiempo para traerles una historia nueva. Hoy hablaremos de Gedeón. Él fue un hombre escogido por Dios en medio de que los israelitas estaban siendo atacados. Y aunque él tenía sus dudas, él decidió escuchar la voz de Dios y se convirtió en un gran guerrero de Israel. Tiempo después, Dios le dio su primera instrucción a Gedeón y le dijo que consiga un ejército. Así que Gedeón fue y consiguió a 32 mil hombres. Pero los soldados enemigos tenían 135 mil. Imagínense niños, eran más grandes. Pero Dios le dijo a Gedeón que eran demasiados sus soldados. Así que le dio una nueva instrucción y le dijo, diles a aquellos soldados que tengan miedo que se regresen a su casa. Entonces Gedeón apenas se quedó con 10 mil soldados. Pero Dios le volvió a decir a Gedeón que tenía demasiados hombres. Así que le dio una nueva instrucción y le dijo, haz que los soldados vayan a beber agua en el río. Entonces aquellos soldados que bajaron su cabeza para beber el agua se regresaron a sus casas y solo quedaron 300 hombres. Y Dios le dio una última instrucción a Gedeón y le dijo que al acercarse la medianoche rodeen el campamento enemigo, cada uno con una trompeta, un jarro y una antorcha. Así que Gedeón obedeció y entonces dijo a los soldados que vayan a rodear al campo enemigo. Y todos tocaron sus trompetas al mismo tiempo y botaron sus jarros. Y los enemigos se despertaron asustados, se confundieron y huyeron. Y así fue como Dios le dio la victoria a Israel. Niños, no nos olvidemos de siempre escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones. Actividad Niños, el día de hoy tenemos una actividad diferente. Hoy vamos a hacer un reto. Muchos hemos jugado Simón dice, ¿verdad? Pero hoy vamos a jugar Dios dice. Vas a juntar a tu familia y juntos vamos a jugar. Uno va a decir, Dios dice, tiende tu cama. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a ir corriendo a tener tu cama. Y así vamos a ir jugando para nosotros estar listos para escuchar las indicaciones de Dios. Gracias Doctora Explora por recordarnos lo importante que es seguir instrucciones. ¿Se dan cuenta niños? Gedeón alcanzó la victoria porque estuvo atento a escuchar y hacer todo lo que Dios le pedía. Gedeón tenía una conexión muy estable y clara con Dios. Él escuchaba su consejo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Y cómo está tu conexión con Dios? ¿Estás escuchando su voz? Recuerda que las victorias más grandes en nuestra vida vienen cuando escuchamos y obedecemos las instrucciones que Dios nos da. Ahora Dios tiene una voz. Sí, Él habla a través de su palabra, a través de tus padres, a través de nuestros pastores y líderes. ¿Qué te parece si el día de hoy hacemos un compromiso de escuchar su voz? Y empezar a caminar siempre desde la victoria. Ahora vamos a escuchar los versículos de esta semana. ¡Búho sabio! ¿Me escuchas? Versículo de la semana. Hola niños. Vamos al Gran Libro de la Sabiduría. Hoy tenemos dos versículos para esta semana. Primero, Proverbios 4.10. Escúchame jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Segundo, Proverbios 3.1 y 2. Querido jovencito, grábate bien mis mandamientos, memoriza mis mandamientos, así te irás siempre bien por el resto de tu vida. Escucha atento la instrucción para que tengas victoria como Gedeón. Una vez más. Proverbios 4.10. Escúchame jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Proverbios 3.1 y 2. Querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irás siempre bien por el resto de tu vida. ¡Chao niños! Ahora sí, vamos a orar juntos este tiempo. Cierra tus ojos por favor e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por lo que tú haces cada domingo en nuestras vidas. Señor, hoy hemos aprendido lo importante que es aprender a escuchar tu voz y seguir tus instrucciones. Tú nos has dado una guía y un plan para cada etapa de nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser sensibles, a escuchar tu voz y a obedecer cada instrucción que tú nos das. Que podamos ser el reflejo de que Dios vive en nuestro corazón porque obedecemos cada mandato que tú nos das a través de tu palabra. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones sabiendo que tú estás con nosotros y por nosotros. Decidimos escuchar siempre primero tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué increíble! Fue un tiempo muy espectacular. ¿Se dan cuenta? Todo es más fácil cuando escuchamos y obedecemos las instrucciones. En tu casa, en la escuela, en nuestra ciudad, pero sobre todo las instrucciones que siempre Dios nos va a dar. Y recuerda hacer el reto que nos dejó la doctora Explora. Juega con tu familia y comparte Dios Dice. Gracias niños por acompañarnos esta semana. Nos vemos el siguiente domingo para una nueva e increíble aventura en CDF Niños Online. Y no te olvides visitar nuestro canal y darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos. Que Dios les bendiga y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá.